¿Cuáles son los indicadores de los programas de licenciatura? La de Aguascalientes me parece y otra que no recuerdo, pero solamente son cuatro que tienen el privilegio de estar acreditadas, nosotros queremos ser la quinta, vamos bien, algunas cosas no las teníamos, pero ahora ya se están elaborando, prácticamente ya tenemos el 95% de los indicadores atendidos, entre ellos uno de los compromisos es actualizar el reglamento del personal académico, el reglamento de los estudiantes y que estén acorde con el modelo educativo académico por competencias, vamos a aprovechar el quinto congreso general universitario para mandar las propuestas correspondientes y que sean aprobadas después ante el consejo universitario y podamos cumplir con estos indicadores. Prácticamente participan todas las direcciones generales y las coordinaciones de la administración, se formó un comité, fue nombrado por el rector, donde está la doctora Berenice Illares, el doctor Oscar Talavera, el doctor Aparicio, el doctor Justiniano, y un servidor como parte operativo de integrar los indicadores y las 10 carpetas que también elaboran los programas, la elaboran la institución, entre ellos nos están pidiendo programas institucionales de trabajo para cada una de las direcciones, prácticamente todas ya tienen su programa de cómo van a contemplar sus actividades permanentes y diarias. Uno de los indicadores donde estábamos un poquito más bajos era en la internacionalización hace un año, cuando vino el doctor Gerardo de los CIES que nos capacita para que podamos pasar bien la evaluación de la administración y nos decía que el indicador de internacionalización estaba un poco débil, creemos que ya lo fortalecimos, ya un buen número de maestros están en el extranjero, quiero decirles que en cuanto a estudiantes el dinero no nos alcanza, muchos se fueron a Sudamérica, a Colombia, a Perú, a Chile, el compromiso que hizo la institución fue pagarles el boleto de avión, sin embargo las expectativas de nuestros estudiantes que se están yendo a España, se están yendo a Estados Unidos, tuvimos un estudiante en la tercera mejor universidad del mundo que es la Michigan State, indígena, orgullosamente indígena, entonces es la parte que ya estamos cumpliendo, estamos fortaleciendo en un programa que es del Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior, se está contemplando cerca de 3 millones para que nuestros profesores se vayan a estancias cortas, mínimo de un mes y se vayan principalmente a Estados Unidos y aquel que no tenga el idioma pues se vaya a España y a Sudamérica pero principalmente queremos que se vaya a Estados Unidos para aquellos que ya tienen el idioma inglés dominado creo que la universidad puede ser la quinta, si no es que una universidad le dan fecha de evaluación antes pero creemos que si podemos estar ya en esa situación de calidad, creo que todas las instituciones van en ese sentido ya tenemos ordenados todos nuestros procesos, tenemos ya un modelo de planeación, un modelo de evaluación, un reglamento de planación un reglamento de nuevos programas educativos, supresión de unidades académicas, de programas educativos tenemos ya un reglamento de servicio social, un reglamento de vinculación es decir, ya tenemos todos los documentos que nos están pidiendo el Comité de Gestión y Administración por parte de los CIES esto ya va a ser permanente, que es lo más importante, no solamente buscamos la acreditación sino que sea ya una actividad permanente para cualquier funcionario que entre en cualquier administración y ya tenga una ruta de cómo hacerle para asegurar, para fortalecer primero y asegurar la calidad de la educación superior nos vendrían a evaluar, como tenemos el quinto Congreso General Universitario en el mes de octubre estamos proponiendo que sea la evaluación en noviembre y ojalá que nos dieran el resultado en diciembre, a más tardar en los primeros días de enero para que ya conjuntamente con nuestros programas educativos de calidad tanto de licenciatura como de posgrado hoy la administración también sea ya de calidad y acreditada de que estamos haciendo bien las cosas yo creo que ya lo estamos haciendo bien porque nos ubicamos ya dentro de las 20 mejores del país no solamente lo dicen los CIES ni Cumex sino organismos internacionales, periódicos nacionales gente de la UNAM me han dicho que la universidad ya cambió en el mismo Cumex están asombrados de cómo en un año se le hizo de cuatro programas educativos de posgrado en un año celebraron 21 entonces yo creo que tenemos un liderazgo fuerte en nuestro rector que tiene una visión que ha encaminado todos los esfuerzos en cada uno de sus funcionarios aquí les ha dado cabida a todos y todos hemos puesto un granito para que esta universidad sea la que Guerrero necesite